San Benito Si fuera yo bailo contigo, porque me gusta tu bebé Si fuera tú bailo conmigo, porque yo sé que bailo bien En una rumba no hay fronteras, cuando se quiere echar un pie Baila conmigo si quieres, goza la vida Y como ves Este fue Gabo Este es Pablo Blanco Si fuera yo te bailaría, toda la noche sin parar Si fuera tú aceptaría, porque lo voy a disfrutar En una rumba no hay fronteras, vente a mi vera Vamos allá baila conmigo si quieres, goza la vida Nada más Nada más Vente a vacilar Baila conmigo si quieres, goza la vida Pero nena, conmigo vas a gozar Es que se siente la felicidad De estar contigo y con nadie más Y es que no se nos lo sé explicar De estar contigo y nada más Y es que no se nos lo sé explicar De estar contigo y nada más De estar contigo y nada más Es que contigo encontré mi felicidad Baila conmigo si quieres Baila conmigo que si fuera yo Baila conmigo si quieres Baila conmigo, salsa, bachata, también reggaeton Baila conmigo si quieres Un pasito para acá mi amor Baila conmigo si quieres Baila conmigo si quieres Yo no lo dudo, yo bailo conmigo Baila conmigo si quieres Es que la rumba está sabrosa Mira, ven acá Y mira, toda la noche yo te voy a bailar Es que la rumba está sabrosa Mira, ven acá Es que la rumba está sabrosa Mira, ven acá Nena, y no la dejes pasar Aquí, aquí, aquí Repícame tamborero